...no podía impedir aquello que por ley tenía que hacer, que era lo de, en la medida que son concertados, pues, dotar de fondos a esos centros, pero que también les ha hecho la vida imposible. Por ejemplo, hay que gastar la vianda, que ahora conozco, les ha hecho la vida imposible durante mucho tiempo con todo aquello que pueda ser un desarrollo o una mayor dotación de medios para poder contar con las mejores infraestructuras y, por tanto, una mayor oferta educativa.